Hoy estoy como compañías en este vídeo, vamos a estar abriendo una cajita, un pequeño pedido del catálogo de Abón de la campaña 10, así que por favor quédate y no te vayas. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su espacial de Indigno Aroma, me da muchísimo gusto que le hayan dado clic a este nuevo vídeo. Y sí, efectivamente, como lo escucharon, estábamos recibiendo pedido de campaña 10 de este año 2024 en Abón, y pues bueno, aquí pues hubo un cambalache porque pedimos algunos productos de natura y algunos de Abón. Les voy a mostrar lo poco que me encargaron, es un pedido mínimo, pero pues estoy muy contenta de estarlo recibiendo. Bueno, miren, me estuvieron solicitando una crema facial 3 en 1, es la que para cutis graso y que te vuelve matificante el cutis. Estuvo a buen precio, así que me la estuvieron encargando. Rellené pedido con esta crema corporal, estaban a buen precio, estaban en 51 pesos, 52, algo así. Son de 300 mililitros, así que pues si no quieren la versión de al litro, pues esta creo que puede quedar bastante bien. Encargué un perfume de Exotic Waters para complementar el pedido, este estaba en buen precio y es un producto que regularmente me piden. Pedí dos cremitas de las de castaña de Indias. Estaban en esta ocasión en el mini folleto que es Paragon, estaban a un super precio, estaban como en 123 pesos y normalmente en natura siempre están como en 189, así que pues de una vez aprovecho. Y finalmente estuve encargando unos labiales, me pidieron más bien, aquí les voy a mostrar todos los bálsamos labiales que me encargaron. En total creo que fueron 10, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 10 y 10. Y todos son de la misma, son de Avon Care, de la versión azul. Estuvieron encargando 10, así que pues bueno, ya no están tan baratos, pero pues aprovecharon los clientes y de una vez me hicieron todo el pedido. Eso es prácticamente todo el pedido de la campaña 10, no sé si algo faltaría porque se supone que aquí más o menos son como 750, 780 pesos. Pero bueno, les voy a mostrar lo que viene aquí. Viene un folleto que te puedes ganar un ventilador con pedestal para iniciar tu negocio. Estos son para los que van ingresando. Pero si tú ingresas en campaña 12 con un pedido de acumulado de 2,500 pesos, pues te puedes llevar este bonito regalo para campaña 12. Y pues no olviden que están los que son de nuevo ingreso, pueden adquirir su kit de bienvenida por un costo de 200 pesos el primerito. No pagas cuotas de inicio, solo el precio especial de 200 pesos el primer kit. Y creo que los demás ya van a ir cambiando, poco a poco van cambiando, luego van modificando. Yo me acuerdo que antes en la ocasión pasada era con 350, ahorita es con 200. Por 1 a 5 invitadas ganas un ventilador por cada personita que se ingrese, también en la campaña de la 1, de la campaña 15 se recibe. Por 11 personas invitadas, un kit de cuarto, que es este por acá. Y por 15 personas, pues te llevas la lavadora, ¿vale? Que ingresen. Y ahí, pues bueno, aquí puedo ver el pollito de... ¡Ay, a moda y agor! Miren, 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 ahora está en modo horizontal. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno que le dieron este formato! Creo que está mucho mejor. Y miren. ¡Ay, qué creen! Yo estuve encargando un perfume de rosita fresita y creo que no llegó, chicos. Yo te voy a checar la oferta. Que diga, voy a checar la factura. Porque sí es cierto, hasta ahorita que me estoy acordando, me encargaron un perfume de rosita fresita. Y no llegó. Voy a ver si aquí en este folleto viene de pura casualidad. Sí. Viene en un costo de 149 pesos. Miren. Ahí está. ¿Sí? Pero me lo estuvieron encargando. Este es el folleto para la campaña 12. El de cosméticos está cada vez un poquito atentito. Ah, no, siguen siendo ya más grandes. Ya le han cambiado mucho. Y ahorita, producto con causa, viene la crema Monster Plus en un costo de 30 pesos. Viene con producto en causa. Y en la parte de enfrente vienen, no sé si vaya a venir nuevos labiales o nuevos tonos. Creo que son nuevos tonos. En los labiales de abono. Vamos a tener labiales líquidos y labiales de barra. Y ya saben que pues agregan nuevos tonos, nuevas tonalidades. Tanto la barra número uno como el labial líquido número uno en ventas. ¿Sí? Ahí está. El de barra va a estar en $120 y el líquido está en $180 también. Y bueno, las cremitas de acá, $30 pesos. Después me están enviando el folleto de Natura, el pequeñito. El que aplica para la campaña 12. Pues bueno, ya saben que aquí van a estar viniendo solamente productos muy selectos de la marca Natura. Como en este caso, pues vamos a poder ver las cremas. Que esto es algo como muy básico que sí o sí debe de estar. Y bueno, miren, el perfume Humor Libertad viene a buen precio. Viene a $417. Según yo, estos son unisex. Y la verdad es que yo ya lo olí y huele muy bien. Huele bastante, bastante fresco. Muy llevadero. Déjenme contarles que esto está muy, muy llevadero. Viene así. Miren, están súper las cremas. No lo puedo creer. Están en $95 pesos, chicas. $95 cualquiera de las cremas. Ya vienen con el 50% de los puntos. Súper bien. Aquí hay que aprovechar para poder pedir y tener stock. Porque esto es para diciembre, para la temporada de frío. Se vende mucho. Y bueno, viene el abón contigo de la campaña número 12. Donde nos presentan a Denise, Daisy, perdón, Balcazar. Y vamos a ver por acá. Tiene un nuevo producto. Es un maquillaje 3 en 1. Cuida tu piel. Que te ayuda a proteger también con filtro solar. Y pues miren, estos son los tonos. Es de la marca de Makeup Care. Es una nueva línea. Y para precio público está en un costo de $280 pesos. Tres beneficios en este producto. También viene de lanzamiento un nuevo labial para esta línea, Makeup Care. Y los bálsamos labiales, o bueno, labiales con ácido, están en $140 pesos. Todo en uno. Te dan brillo, protección. Y pues tienen el ácido hialurónico. Y pues como pueden darse cuenta, son estos de por acá. Son poquitos tonos ahorita en la línea. Pero poco a poco, pues yo supongo que la van a ir incrementando. Pero pues yo creo que ya estos labiales con ácido hialurónico, pues son famosos en abón. Abón no deja descansar los bolsillos. Y bueno, miren, viene un lanzamiento para la campaña número 15. Está en un costo de $360 pesos. Y es una nueva Love You. Fíjense que las dos versiones anteriores de Love You no me gustan tanto. La verdad es que siento que no son perfumes tan únicos. A excepción del azul. Tal vez la segunda versión puede ser que se rescate. Pero yo esperaba más esos perfumes y no me han convencido. Este es el Love You Connected. Es un perfume floral, flutal oriental. Tiene mandarina, rosa y sándalo. Está en un costo de $360 para venta público. Y va a estar de venta en la campaña número 15. ¿Cómo lo ven? Bien, asimismo, viene una nueva Imari en la campaña 14. De verdad que Abón sabe las estrategias para no dejar ir a sus clientes. Y bueno, viene ahorita nada más en paquete. No viene de forma individual. El paquete está en $951 pesos para público, $952. Y es la nueva Imari Natural o Naturalet, algo así. Es un perfume chifre floral. Tiene agua de rosas y durazno. Miren, es un nuevo perfumito en color rosa. Está muy bonito. Yo me lo imagino que es como el tipo Sweet Honesty. Atalcadito, suave. Espero que sea como de ese estilo. Para que no sea tan oriental. Hoy vamos a encontrar un nuevo lanzamiento. Dice Pac Magi Renovado. Supongo que es el envase. Es A New Deep Craze. Es un serum facial de 30 mililitros. Está en un costo de $245 pesos. Venta al público. Y bueno, al parecer creo que lo que le cambian es la nueva presentación. Recuerden que en la campaña número 13 viene 6 en 1. La nueva crema y la nueva línea de Care. Abón Care 6 en 1. Hidratación refrescante de grama corporal con ingrediente que es de sandía. Y bueno, aquí pues vamos a estar pidiendo. Podemos estar pidiendo la forma individual o todo el paquete. La nueva imagen también se las han renovado muchísimo. Y los 15 litros, cuenta público, están en un costo de $2,300 pesos. Sí, $2,300 pesos. Ya finalmente nos vuelven a mencionar lo del Camino de las Estrellas. Lo de prácticamente Boninatura, la suma que se eleva. Y bueno, todo esto es de lo que viene para la campaña 12. Pues bueno chicos y chicas, déjenme saber en los comentarios qué opinan. Qué ustedes pidieron en sus pedidos. Vaya la redundancia. Sí, efectivamente ya chequé. No vienen los perfumes topsy que me encargaron. Así que están agotados. Lástima. Bueno, pues me despido. La verdad es que voy a aprovechar para vender estas cremitas. Ya nos hace falta. Pues déjenme saber su comentario. Gracias por acompañarme en un video más. Y nos estamos viendo próximamente en un video más. Cuídense mucho. Bye, bye.